Buenas tardes Rosemary Tapia continuando con los anecdotales. Esta semana le corresponde a un grito del silencio, el oscuro abismo del mundo. ¿Cómo surge esta novela? Yo estaba buscando un tema y caminaba por vía Béneto un colegial estacionado y tres granulones pegándole al más pequeño. Yo intervengo, pongo el orden, le di a cada uno para su asiento o encuentran a su mamá en la calle. Dejaron de molestar al niño, el niño se incorpora, se arregla los anteorritos y me hace así. Me partió el corazón. Yo llegué a la casa y dije tengo que escribir, siento la necesidad de escribir sobre el burro. Comienzo a hacer la investigación, entrevistas, no solo a las víctimas, sino a los acosadores. Comienzo muchas lecturas, configurar la ficha de los personajes, crear el narrador, inventar el narrador. Cuando ya yo tengo todo eso configurado, me llega el título. Un grito desde el silencio. Estos niños y jóvenes tienen miedo. Tienen miedo a los acosadores. No duermen bien de noche. Les llena de terror ir a la escuela. Viven encerrados en sí mismos y prisioneros del terror. Por eso el título es un grito desde el silencio. Desde ese silencio de esos niños y esos jóvenes, esta escritora levanta su voz y dice basta ya. No podemos permitir que en nuestros colegios, en nuestras escuelas, el flagelo del bullying, destruya la vida de niños y jóvenes. ¿Saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los que escuchan que no se reúnen entre varios y detienen al acosador. Los buenos somos más. ¿Por qué razón vamos a permitir que ridiculicen, que golpeen o que acosen a un compañero? Si tres de ustedes se levantan y dicen no te vamos a permitir que le hagas bullying a nuestro compañero, se minimizan los estragos del bullying. Ustedes saben que muchas noches estos niños piensan en el suicidio. Uno de los niños de 12 años me dijo a mí que no se había suicidado para no hacer sufrir a su madre. Se dan cuenta los estragos y a los acosadores le digo no se crean los que ellos están llenos de miedo porque temen ser acosados y entonces se van llenando de ese perfil del malo para que nadie les haga bullying. Pero les tengo una mala noticia. Del acosador al delincuente juvenil solo hay un paso. Así que cuidado. Ustedes también son víctimas y a ustedes también hay que atendernos. Ese es el primer capítulo del anecdotario de un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying caen en un abismo hasta el próximo capítulo y quieren seguir escuchando estas anécdotas. Suscríbanse a mi canal y denle un click a la campanita porque les va a llegar una notificación directo de YouTube avisándole cada vez que tengo una novedad. Y recuerden, nunca celebre un acto de bullying porque tú puedes ser la víctima de mañana. Un abrazo.